Esta canción va dedicada a esa enana toda hermosa. Te amo, Ania. Ania, mi amor, ya con mi estela no hay error. Ania, yo sé que gobernaremos a esta escuela. Ania, 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 Ania. Ania, yo te quiero. Vekilo y Jor y tu tío en acción. Mis compas que no cumplieron su función. Ania, yo sé que mía tú serás y te daré manis. Oh, Ania, 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 Ania. Yo te quiero. Oh, Ania, oh, Ania, Ania. Te amo, Chiquita.